Este es un trabajo en el que estudiamos el efecto de las reparaciones a las víctimas del conflicto en Colombia. Es un trabajo que es en conjunto con Juliana Londoño, profesora asistente de la Universidad de California en Los Ángeles y Cristian Pozo, investigador del Banco de la República. Nuestra pregunta de investigación es si los estados a través de las reparaciones monetarias pueden ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas. Más de 30 países alrededor del mundo han implementado distintas formas de reparaciones monetarias para reconocer y dar tratamiento a los daños sufridos por víctimas del conflicto, de la guerra, de gobiernos autoritarios, tanto en el caso cuando los estados han participado como victimarios o cuando estos estados han fallado en proteger a las víctimas. A pesar de la importancia de estas reparaciones y una importancia que de hecho ha sido enfatizada por la academia y por los expertos en la práctica, los cuales dicen que estas reparaciones pueden tener un significado importante de un efecto y un beneficio material y significativo para las víctimas y puede ayudar a mejorar el bienestar de estas víctimas en especial debido a los niveles exante de pobreza a los que las víctimas suelen estar enfrentados. Mientras que los opositores de este tipo de políticas señalan principalmente que son políticas que pueden ser bastante costosas para los estados que además identificar las víctimas de forma correcta puede ser un desafío difícil de alcanzar y que incluso luego de que esas dos características sean alcanzadas por los mismos daños que sufrieron las víctimas pueden primero no llevar a cabo una correcta inversión de forma productiva de los recursos que son entregados a través de estas reparaciones o a pesar de que intenten hacer esas inversiones productivas debido a los daños sufridos por las victimizaciones pueden carecer de esos inputs necesarios para que esas inversiones sean productivas. Es una discusión que ha estado en contexto y que ha estado desarrollándose recientemente y a pesar de la importancia de esta discusión y a pesar de lo polémica de este tipo de políticas es poco lo que conocemos de los efectos causales que estas reparaciones pueden tener y principalmente y lamentablemente una de las razones principales es el hecho de que en los contextos donde estas reparaciones y donde el conflicto suele tomar lugar generalmente tenemos poca capacidad de recolección de datos administrativos y la evaluación de este tipo de políticas generalmente requiere seguir a las víctimas antes y después de la reparación, lo cual es un desafío bastante complicado sobre todo en los contextos donde se suelen dar estas victimizaciones con muchos países incluso careciendo los datos de cuáles fueron las víctimas y cuáles fueron las víctimas reparadas. Lo que nosotros hacemos es proveer evidencia del efecto de las reparaciones en el bienestar de las víctimas y utilizamos datos de Colombia que como sabemos después de la ley de víctimas del 2011 incrementó sus esfuerzos en dar reparaciones monetarias no sólo monetarias pero en este caso, en esta presentación nos vamos a enfocar en el caso de las reparaciones monetarias para el caso colombiano y estas reparaciones tenían y tienen un objetivo de compensar a más de 7 millones de víctimas del conflicto armado interno, víctimas desde 1985 y el objetivo es que al 2031 ahora se pueda llegar a ese nivel de compensación hasta el momento se han logrado dar más de un millón de estos pagos quedando 6 millones pendientes. Estas reparaciones consisten en un pago que sucede una sola vez no son condicionales, las víctimas tienen la libertad de utilizar ese dinero en lo que ellos consideren la mejor inversión y es un non-mins tested cash transfer en el sentido de que no se le hace un target particular en cuanto a los niveles de condición de vida de las personas y algo muy particular más allá de la victimización misma pues y algo muy particular es que son indemnizaciones que son bastante grandes y la comparamos con otro tipo de transferencias monetarias en el contexto colombiano y pues a nivel mundial con estas indemnizaciones pudiendo ser hasta 10 mil dólares o 40 salarios mínimos colombianos y en promedio lo que encontramos es que estas reparaciones representan 3 veces el ingreso anual de las víctimas en los datos. A pesar de que como les decía son transferencias no condicionadas cuando son entregadas las víctimas reciben una motivación el Estado y la unidad de víctimas que es la institución encargada de entregarlas presenta estas como lo que es conocido como un label cash transfer y las presenta como una oportunidad para que estas víctimas transformen su vida y ese cash transfer pueda ser utilizado como una forma para reconstruir y generar desarrollo. Y a pesar de que es non-means-tested estas reparaciones son altamente progresivas debido a que las víctimas por su carácter de victimización y por el daño generalmente causado por esa misma victimización generalmente pertenecen al 25% más pobre la población lo que lo hace una política bastante progresiva. ¿Qué hacemos nosotros? Pues utilizamos dos factores principales de esta política que son el hecho de que las reparaciones por restricciones presupuestarias han sido entregadas de forma escalonada en el tiempo y segundo, debido a la forma en la que se han entregado la poca disponibilidad de datos y el hecho de que solo se han entregado de forma escalonada las víctimas tienen mucha incertidumbre en que momento les va a llegar la reparación y si en algún momento les va a llegar. Utilizamos esa incapacidad de predecir la llegada de la indemnización y esa llegada escalonada para utilizar estudios de evento para la mayoría de las estimaciones y una estimación before-after para una de las estimaciones en las cuales no tenemos datos de panel. Lo que hacemos es utilizar los registros de víctimas de la unidad de víctimas los vinculamos con distintas bases de datos administrativas a nivel nacional que conforman censos para cada uno de los campos en los que estudiamos y los hallazgos los dividimos en tres principales campos los efectos en trabajo y las condiciones de vida en los cuales nos enfocamos en los efectos en empleo formal y el ingreso formal, en creación y supervivencia de las empresas y en algunas proxys de consumo. Eso en cuanto a las medidas que esperamos que se vean afectadas de forma directa y tal vez de forma inmediata por esta llegada de dinero también estudiamos medidas que pueden afectarse más en el mediano plazo como son las condiciones de salud de estas víctimas y estas personas que recibieron la reparación y finalmente en aras de entender cuáles pueden ser los potenciales efectos de esta reparación en el más largo plazo específicamente en la siguiente generación pues estudiamos qué pasa con la inversión en capital humano para los hijos o los miembros más jóvenes de esos hogares que son reparados. Para darles un poco más de contexto, no voy a hablar mucho del conflicto colombiano porque en esta audiencia yo creo que la gran mayoría conocemos pero cuando hablamos de víctimas en Colombia hablamos de víctimas del conflicto armado interno un conflicto que ha dejado durante las últimas tres décadas más de alrededor de nueve millones de víctimas lo que cuenta o da cuenta del 18% de la población aproximadamente más del 90% de los municipios en Colombia sufrieron o han sufrido victimizaciones en medio de este conflicto armado interno lo que hace de este un conflicto que es bastante amplio en el alcance territorial y los municipios más rurales y más pobres generalmente son los municipios con mayor afectación dentro de este conflicto. Cuando hablamos de víctimas, de esas nueve millones de víctimas el 90%, cerca de ocho millones, son víctimas de desplazamiento forzado siendo el segundo tipo de victimización las víctimas cuyos familiares fueron asesinados o fueron desaparecidos de forma forzosa y estos son como los dos grupos principales de víctimas de los que vamos a estar hablando, principalmente víctimas de desplazamiento forzado. Aquí en esta gráfica estamos mostrando el número de reparaciones en cada trimestre desde el 2009 hasta el 2019, la ley de víctimas fue introducida en el 2011 y como vemos con esa ley de víctimas se dio un impulso bastante importante al número de reparaciones que se entregaban con algunos trimestres alcanzando hasta 48 mil indemnizaciones entregadas y con un promedio de reparaciones de alrededor del 1% en cada año con respecto al objetivo total de los 7 millones. Estas reparaciones, como les dije, fueron escalonadas. Hubo algunos tipos de priorización, pero esos tipos y esos criterios de priorización fueron tan amplios que muchas personas y muchas víctimas a la vez caían dentro de esas categorías. Entonces, los reportes al Congreso de este tipo de la unidad de víctimas y de las instituciones encargadas de administrar estas reparaciones reportan que informarle a las víctimas en qué momento iban a recibir la reparación era algo que era inviable administrativamente, principalmente porque era difícil saber en qué momento iba a pasar y la unidad de víctimas estaba restringida en cuanto a su presupuesto, lo cual hacía imposible para ellos informarle de forma exacta cuándo lo iban a recibir. Y de hecho, pues hay información a través de encuestas, esta de un grupo de sociólogos de la Universidad de Harvard, que va al campo y le pregunta a las víctimas que van a recibir la indemnización o que son elegibles para recibirla e incluso a las que la han recibido, si ellas pudieron predecir en qué momento la iban a recibir o si saben en qué momento van a recibir y pues hay un total desconocimiento en qué momento lo van a recibir y las que lo recibieron señalan que lo recibieron como una bendición o como algo totalmente aleatorio en su momento. Esta evidencia anecdótica y esta evidencia administrativa por parte de los reportes la confirmamos en los datos a través de modelos de predicción para tratar de ver si las características individuales del hogar logran predecir el momento de llegar a la indemnización. Lo que encontramos es que no hay una capacidad de predicción importante y en los estudios de evento que les voy a mostrar se ve también que los datos que nosotros estudiamos y en las variables que nosotros estudiamos no hay un comportamiento diferencial en esos datos, en las víctimas que están por recibir esa indemnización frente a las demás víctimas, lo cual da cuenta de la no capacidad de predicción del momento exacto de la indemnización de estas víctimas. ¿Cómo es el proceso de la reparación o de la llegada de esta indemnización? Una semana antes de la reunión en la cual la víctima recibe la carta de la reparación, ellos reciben una llamada, en ese momento se les informa que van a tener una reunión muy importante en la que deben llevar su documento y en la que les van a hablar del proceso de reparación. A ese punto, hasta ese momento, las víctimas no sabían nada de en qué momento les iba a llegar la reparación, pero a partir de esa llamada es probable que algunas empiecen a sospechar de que se trata esta reunión. Llega en una semana esta reunión y durante la reunión se les informa que van a recibir la reparación y se les da una carta con el significado y esta motivación que yo les decía verbal de utilizar esto, esta reparación como una forma para transformar y reconstruir su vida. Y esta carta dice también que pueden recolectar esta reparación en las siguientes dos semanas. esta es una foto de una de esas reuniones, al principio les informan básicamente del contenido de esa carta en los diez primeros minutos y a partir de esos diez minutos los empiezan a llamar para hacerles la entrega de la carta. ¿Cuáles son los outcomes que estudiamos? Pues como les decía, descomponemos los outcomes en tres grupos principales, trabajo y estándares de vida, acceso al sistema de salud y la inversión en capital humano de la siguiente generación. Trabajo y condiciones de estándar de vida. Antes de explicar este documento en particular, les voy a explicar la estructura de esta gráfica de estudio de eventos para los que no sea tan familiar, porque va a ser como la estructura que vamos a tener a lo largo de la presentación. Aquí lo que nosotros presentamos en el eje X es la distancia con respecto al momento de la llegada de la indemnización y en el eje Y es la diferencia relativa de aquellos que van a recibir la indemnización en cierto momento con respecto a aquellos que no la han recibido. Lo que esperaríamos si el supuesto de event studies o de estudios de eventos se cumple, el supuesto de que en la ausencia de ese evento, es decir, en la ausencia de la reparación, las víctimas que reciben la reparación seguirían una tendencia similar a aquellas que no la han recibido, pues evidencia a favor de ese supuesto son los ceros que nosotros estimamos antes de la llegada misma de esa reparación, lo cual nos dice que incluso antes de la llegada de esa reparación no se presentaban comportamientos diferenciales importantes entre los que están por recibirla y los que no han recibido esa reparación. Ahora, hablando de este efecto en el mercado laboral formal, el modelo tradicional de trabajo predice que los flujos o los aumentos del ingreso no laboral de las personas deberían generar caídas en el número de horas trabajadas. Esa es una predicción que ha sido contradicha en muchos contextos de países en desarrollo donde se presentan imperfecciones de mercado. Lo que nosotros encontramos en este caso es una caída significativa, económicamente pequeña que representa el 0.2 puntos porcentuales o 1.7% tres años después de la llegada de esta indemnización y es una caída que viene explicada por principalmente la población joven o los receptores jóvenes que salen de trabajos que son mal pagos o pagos alrededor del salario mínimo y que son bastante riesgosos en donde medimos el riesgo como la tasa de contribución a la caja de riesgos profesionales. Parte de lo que nosotros hacemos y mostramos en el paper son ejercicios de robustez en las cuales no solo incluimos la población que es never treated, es decir, la población que nunca fue tratada como un ejercicio de robustez sino que también excluimos esa población y nos quedamos solo con los que fueron eventualmente tratados. De igual forma, realizamos test y reestimamos los ejercicios a través de la metodología de Calago y Santana que corrige por potenciales heterogeneidades del tratamiento a través del tiempo. Los ejercicios no difieren mucho principalmente debido a que cuando hacemos los ejercicios con los never treated debido a que por cada víctima que recibe el tratamiento en nuestro periodo de estudio hay alrededor de nueve víctimas que no lo han recibido. Eso hace que los estimadores sean bastante incesgados y de esa forma pues esta metodología no presenta gran contribución. Con respecto a los resultados, de todas formas los presentamos por transparencia pero los estimadores puntuales y los intervalos de confianza incluso estimados son casi que exactamente los mismos. Una cosa importante de esta caída es que encontramos que al parecer incluso esa caída de forma permanente viene principalmente explicada por personas y esos jóvenes que salen de esos empleos formales pero no salen de forma permanente sino que aumentan el número de periodos que están por fuera del mercado formal para empezar a buscar mejores empleos y lo que encontramos es que tres años después de haberse decidido la indemnización el salario promedio de los que están participando es mayor y el ingreso total incluso a pesar de que el número de horas o la probabilidad de estar trabajando es menor el ingreso total parece haber crecido lo cual indica que esta caída que estamos observando puede ser una caída friccional debido a que las personas o las víctimas están utilizando el dinero como un fondo que les permita buscar mejores trabajos. Otras personas que reciben la indemnización utilizan también el dinero para la creación y la supervivencia de las empresas por fuera del mercado laboral salarial formal y lo que nosotros encontramos es que efectivamente después de haber recibido la reparación hay un aumento del 37% en la probabilidad de crear un negocio y que esos negocios que crean permanecen en el largo plazo tal que tres años después de haber recibido la reparación las víctimas tienen una probabilidad del 14% mayor de tener una empresa activa y esto también se ve evidenciado en un mayor uso en el margen intensivo del microcrédito y un microcrédito que se da de forma sana cuando chequeamos los niveles de mora que caen de forma permanente para el acceso a ese microcrédito lo cual da a entender que estas víctimas también están utilizando el dinero para tener mayor emprendimiento. En cuanto a variables de consumo pues en el paper utilizamos el acceso a crédito y las variables de crédito para crear proxys de consumo las víctimas en el largo plazo tienen mayor acceso a tarjetas de crédito aunque el acceso a esas tarjetas de crédito puede ser algo ambiguo entonces lo que hacemos con esas tarjetas de crédito y los pagos a capital utilizando esas tarjetas de crédito es que creamos una medida de consumo inferido y lo que encontramos es que ese consumo inferido también aumenta para las víctimas después de haber recibido esa reparación y este consumo no solo incrementa a través de esas tarjetas de crédito sino también a través de bienes durables como es el caso de los vehículos y esto lo miramos a través del crédito de vehículo que aumenta de forma significativa para las víctimas que reciben esa reparación lo que indica que se están haciendo inversiones y el consumo está aumentando tanto en inversiones potencialmente no durables y en inversiones no durables. En el caso de vivienda que puede ser un factor bastante importante para esta población que en su gran porcentaje fue desplazada hacemos un caso de estudio utilizando los datos catastrales de Antioquia que da cuenta del 25% de las víctimas y el 25% de las reparaciones y lo que encontramos es que después de haber recibido la reparación tres años después de haber recibido esa reparación las víctimas que reciben la indemnización tienen un 40% más probabilidad de haber hecho una compra de tierra o de propiedad y esto lo vemos es un efecto que crece de forma escalonada. Ahora hablando de outcomes en el más mediano plazo outcomes que tal vez no se puedan ver afectados de forma directa pero que esperaríamos que podrían estar afectados de forma indirecta en el largo plazo hablamos del mercado de salud en el mercado de salud hay potencialmente dos distintos efectos que podríamos ver un efecto ingreso que podría ser que las personas debido a que ya tienen el dinero y tienen efectivo pueden realizar un uso más intensivo del sistema de salud y un efecto negativo del acceso al sistema de salud motivado principalmente por mejoras en la salud porque las condiciones de vida de las personas están mejorando. En el caso colombiano debido a que esta población en la mayoría el pago de bolsillo de salud es bajo de alrededor del 0.3% y pertenecen en su gran mayoría a los regímenes subsidiados ese primer efecto positivo esperamos que sea bajo y de hecho cuando miramos el acceso a salud vemos que hay una caída nos enfocamos principalmente en las variables que no dependen tanto del individuo como son las consultas sino variables o contactos con el sistema de salud que dependan de condiciones de emergencia o que dependan de un diagnóstico por parte del médico como es el caso de las hospitalizaciones. Cuando nos enfocamos en emergencias lo que encontramos es que hay una caída en las emergencias una caída que al principio es de alrededor del 4% pero que empieza a caer tal cual que cuatro años después de haber recibido la reparación esa caída representa alrededor del 19% las víctimas que reciben esa reparación tienen una probabilidad del 19% menor de visitar una sala de emergencia. Estas caídas al principio vienen explicadas principalmente por causas externas que puede estar muy relacionadas por cambios en la actividad económica personas saliendo de ese tipo de trabajos riesgosos y en el largo plazo empiezan a estar mucho más explicadas por factores asociados principalmente a la nutrición factores asociados a las condiciones de vida en las que empiezan a vivir estas personas potencialmente asociados a las mejoras en calidad de vida que estas personas pueden tener. Nosotros testeamos esto también con otro tipo de outcomes como los contactos a través de hospitalizaciones y a través del número de procedimientos y los resultados son muy similares en cuanto a la dinámica del efecto y a la magnitud del efecto cuatro años después de haber recibido la reparación lo cual nos dice de forma indirecta que hay muchas cosas que están mejorando que no podemos ver a través de datos administrativos pero que finalmente se están viendo reflejadas en estas mejoras en el sistema de salud en la salud de estas víctimas. Finalmente vemos qué pasa con la siguiente generación y ahí nos enfocamos en dos aspectos el acceso a la educación superior y lo que encontramos es que los miembros entre 15 y 25 años de los hogares que recibieron la victimización no necesariamente las víctimas mismas sino los hijos y los menores y hijos de esas víctimas tienen un mayor acceso a la educación superior después de haber recibido esa reparación ese acceso inicialmente toma más de un semestre para ser significativo potencialmente asociado con el hecho de que matricularse y escoger una universidad toma tiempo y toma pues un semestre puede tomar un semestre en el caso colombiano y crece tal que cuatro semestres después de haber recibido la reparación hay un efecto de alrededor del 18% consistente con un hecho en el cual las barreras financieras eran las que no están permitiendo estas hijas e hijos de las víctimas acceder a ese sistema educativo encontramos que las ganancias son mayores en las instituciones privadas y no encontramos un efecto importante para los programas técnicos y tecnológicos más si lo encontramos en un mayor acceso al sistema de educación profesional por otro lado miramos que pasa con los niños que toman el ICFES en el caso del ICFES este es un dato que no se puede estudiar de tipo panel porque no lo podemos observar a través del tiempo y lo que hacemos en ese caso es hacer un estudio before after y miramos los hogares o los niños que estaban en hogares y recibieron la reparación en distintos momentos del tiempo tal que aquellos niños que lo recibieron o menores que lo recibieron en las edades 17, 18, 19 pues o lo recibieron después de haber presentado el ICFES o tienen o están mucho más cercano esa indemnización a haber recibido el ICFES y por tanto uno esperaría que esa llegada de la reparación tuviera un menor efecto mientras que aquellos niños que recibieron la reparación antes de presentar ese ICFES pues uno esperaría que tuvieran un mayor efecto si la reparación tuvo algún efecto lo que nosotros encontramos es que primero no hay un efecto significativo en la probabilidad de presentar el ICFES a pesar de que los niños que la presentan son significativamente menores hay una probabilidad hay un decrecimiento en la edad al cual se toma el ICFES y hay un lo que si encontramos es un efecto significativo en el desempeño en esas pruebas a ver ese ya para finalizar ese efecto no parece estar conducido por acceso a mejores colegios miramos las diferencias entre los colegios de las niñas y los niños que reciben la indemnización y no hay un efecto importante y deja los canales de behavioral como los más importantes como para hacerles un resumen de cuáles son los efectos una vez cuantificamos esto de forma monetaria y transformamos todo el conjunto de outcomes que les presenté en índices equivalentes en dinero lo que encontramos es que las indemnizaciones por lo menos por lo que podemos ver en bases de datos administrativas tienen mejoras importantes en la calidad de vida de las personas a largo plazo y en las inversiones en capital humano de las segundas generaciones sin tener un efecto distorsionador importante en el mercado laboral y si algo pues ese efecto sería positivo y yo creo que ya dejaría por ahí muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.